Vamos a entrar a esta parte que es una gruta, donde tuvieron que vallar y hacer como una pequeña terraza para que la gente no ingresara, no se acercara, porque hay mucho monóxido de carbono y es peligroso. Es más, se ha cobrado vida de varios turísticos, así que vamos a investigar cómo es. Hay un guar y a todo, ahí vamos a pasar. El olor que se siente es bastante fuerte, no solamente de óxido de carbono, sino también de azufre, hay mucho azufre. Para el que no quiere subir esta colonita, tenés justo, ahí pasa. Esos carritos, que la mayoría son asiáticos con los que van. Es muy cómodo porque te transportan hasta el teatro alto que está. Ahí van dos, mirá, van llenos, van completos. A mí me gusta hacer un poquito más de trekking, así que mientras vas entrando a varios lugares, porque se pierden ciertos lugares que son con accesos independientes, y bueno, a lo mejor lo hacen a la vuelta, pero yo creo que te esperan arriba los carritos para que puedas poner. Está bueno para los que tienen alguna accesibilidad, algún problemita para caminar y demás, está bueno porque podés llegar por lo menos a ver teatro y todo, y conocer. Bueno, vamos a retomar, vamos a volver, espero que no se hayan añadido. Bueno, igual de manera el hotel nuestro está muy cerca, está por ahí. Son unos 3 kilómetros para caminar, que también estaría bueno, es camino directo. Está muy bien adaptado a la construcción y organizado. La ciudad es grande para visitarla. Fíjate que ahí venían unas personas por arriba, hay una colina, y sigue. A medida que siguen destapando, dice que dejaron de descubrir, porque tendrían que tomar muchas hectáreas el gobierno. Entonces llegó un momento que, para no destruir todo el paisaje y demás, cortaron con estas excavaciones, porque la verdad es que era una ciudad muy, muy grande de la época. Esas son como unas pequeñas canteras de cantadores para que corra el agua. Esto se queda muy bonito, dice, al atardecer, donde se ve el desmola o el humito. El tema es que no hay el agua para que corra. Hay algo controversial que dicen que el agua que debería estar corriendo acá se lo están dando más a los hoteles y demás, y acá tienen ciertos momentos que lo largan y lo demás va para los hoteles. Es un dilema, no se sabe. Es lo que cuentan, es lo que dicen las malas lenguas. Pero sí, quedaría mucho más bonito. Hay muchos sectores que están, todas esas canaletas, para que corriera el agua, que haría un hermoso paisaje. Está muy bueno. Acá adentro podemos comer, hay de todo. Te podés servir hamburguesas, tenetas de helado, varios restaurantes. Lo que sí dicen mucho, que te conviene a lo mejor cenar o almorzar, depende del momento que estés, en la ciudad. Es mucho más barato, pero bueno, como en cualquier lugar o cualquier parte turística donde en el sector tenés la comodidad y te sale un poquito más caro lo que comes o lo que consumís. ¡Gracias! 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 de la Virgen María, que esto se encontró a través de una persona que tenía sueños, soñaba con ella, como que iba teniendo pistas de que era una casa en la colina. Fue escribiendo un libro a esta mujer, describiendo todo lo que iba viendo en sus sueños a lo largo de los años. Luego, pasado un tiempo, se toma este libro para hacer investigaciones y se da con este lugar, aparentemente a través de otros indicios también. No está comprobado, pero se cree realmente que fue aquí, donde ella vivió sus últimos años. Dentro se puede encontrar una pequeña iglesia con un altar, donde está también un rosario que entregó el Papa Francisco. Y en una de las paredes laterales, antes de salir, hay una imagen que apareció sola, sin que nadie la pintara, de la cara de la Virgen María. Es un lugar que se siente muy lindo. Tiene una paz increíble ya cuando uno viene caminando. Es un bosque precioso, lleno de pajaritos y de olivos. Así que si alguien tiene la oportunidad y quiere conocerlo, puede seguir viendo los videos para ver más sobre este lugar tan especial. En el 2006, esta región sufrió, se quemaron, digamos, varias hectáreas de bosque y sucedió aquí en este lugar que estaba llegando el incendio y mágicamente y de repente se apagó el fuego. Así que bueno, no sufrió pérdidas ni daños. Bueno, esa es también una comprobación más del lado místico de que realmente aquí hay algo especial en este lugar. Se siente una energía muy bonita, muy bella, de tranquilidad. Está muy, muy bonito. Tiene una historia bastante fuerte con temas de los griegos, los turcos, por sus guerras, gente que se venía a refugiar. Bueno, entonces está muy lindo para venir. No se puede filmar adentro ni se puede sacar fotos. Así que, según lo comentó ella, Gisela, o menos le hizo una idea para pasar. Y aquí pueden dejar sus pedidos o agradecimientos. Hoy visitamos la ciudad antigua de Efeso. Ella fue fundada varias veces, ya que estaba en disputa entre los griegos y los turcos. Así que se refundó varias veces. Tiene una particularidad que en otros lados no hemos visto, que en vez de tener un teatro, tiene un senado. Así que en esta parte ya había historia política, digamos, antigua. Es muy enriquecedor por dentro, muy lindo ver sus construcciones en forma de arcos. Estamos en la ciudad de Efesos. Esta ciudad tuvo como 4, 5, 6 refundaciones porque se fue trasladando. Fue muy peleada en la época de que los griegos lo invadieron los turcos. Y, obviamente, los griegos después se fueron. Y quedaron estas ruinas 300 años antes de Cristo. Esto es el Senado. Mucho parece que fuera un teatro, pero no. Es el Senado de esa época. Senado es una forma de decirle porque tiene otro nombre. Es muy bonito. Todo como está conservado faltan varias piezas que se lo han llevado varios coleccionistas. Bueno, este ambiente son los baños, las letrinas. Parece que en la época se acostumbraba que venían todos juntos de a varias personas. Inclusive se cree que aquí se cerraban negocios importantes. Hacia allá podemos ver la biblioteca. En realidad se ha descubierto que la biblioteca tiene un túnel subterráneo que conecta a otro sector que está acá, que estaba oculto en ese momento, que llamémosle eran los cuartos del amor. Como que sus maridos le decían a la señora que iban a leer un rato o a estar en un momento de culturalización y en realidad se iban a otro lugar. Estábamos caminando acá por lo que es la casa de las personas que eran muy adineradas en la época. Tienen muchos lujos. Todo de mármol, columnas, jacuzzi, balcón. Agua corriente que dijo que tenían para esa época. Agua caliente también. Agua caliente. Además de cañeros. Agua caliente. Agua caliente. La mayoría de todas las habitaciones no saben bien como son, por eso están numeradas como rum 1, 2, 3, 4, 5, 6... No se sabía bien en esa época. Entonces le pusieron para tener una organización. Está muy bueno porque ves caminar sobre este vidrio, un vidrio, un acrílico donde ves todos los dibujos que tiene de fondo los de las imágenes de los pisos era una ciudad moderna por estamos hablando de casi 300 años después de cristo agua caliente era muy muy moderna para su época y muy importante para el comercio tanto para turquía como para grecia la parte del recorrido de la de las casas de los ricos donde pueden entrar a todos sus sus habitaciones eso está aparte no está incluido nosotros lo hicimos porque la verdad estaba muy bueno y como ya estaba incluido por el guía aprovechamos para hacerlo si pueden háganlo porque está muy bueno e interesante porque se ven con un lujo de detalle todos los dibujos las figuras las pinturas muy muy bonitos muy recomendable para hacer muy lindo viaje estamos a 34 días de volar para tailandia ya pronto nos vamos para tener las playas parecía acá es que son un sueño todavía nos queda un poquito en estambul hicimos estambul cuando llegamos nos fuimos a la capital de turquía de ahí pasamos para capadopsia de capadopsia fuimos a pumacale y de pumacale estamos en este momento en la ciudad de feos la verdad muy muy sorprende en cada punto a cada lugar de interés que vas sorprende mucho a turquía la verdad que es muy bonito no me esperaba bueno quedan unos días más para disfrutar y partimos para tailandia gracias por ver el vídeo hasta el final turquía realmente nos llenó el alma con su buena gente sus paisajes y su historia espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros porque más allá de todo lo que le mostramos también lo importante son todas las experiencias que nos llevamos rodeándonos con toda esta gente tan linda que hemos conocido con este grupo maravilloso así que nos vemos en el próximo capítulo de vivir viajando ahora muy pronto será recorriendo tailandia y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.